Música Ya eso ya nos está terminando de matar, ¿sabe por qué? Porque nos van a arruinar nuestra playa, nuestro lago que mi señor nos permitió vivir aquí Ese canal que yo ya ni creo, lo que aquí nos tienen es quitándonos la vida a pellizcos ¿Sabe por qué? Cuando yo no tengo que comer aquí, esta muchachita que mira, hay que caventar, esa es mi hija Que ella no se me casó ni nada, quedó conmigo, ella es la que nos ve Y miren, ella se va por dentro con dos muchachitos más pequeños que son mis nietos Ahí se los lleva por dentro del monte a buscar pescaditos, chachaguitas, cangrejitos para comer Y ahora nos vienen a quitar el lago, ¿de qué vamos a vivir? Cuando aquí a nosotros no nos dan nada porque no somos sandinistas, esa es la verdad Hay que hablar la verdad ¿Crees que tenemos la actividad para tener esa situación? No, 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 no La situación es para ellos, para los grandoses, porque no tienen reales O si él debe es que ya no tiene con qué pagar, que pague, pero que no nos saque de nuestros lugares Donde nos dejaron nuestros padres, ¿cómo vaya a creer que nos vengan a hacer eso? Gracias 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 Gracias